Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Rumble Jungler, vamos a ver qué tal chicos, me apetecía bastante usarlo, no sé, la verdad es que me apetecía bastante traerlo, no sé si estará muy chulo, la verdad es que no lo sé, pero vamos, me apetecía mucho traerlo, voy con Toque Mortigna, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que maestrías y runas en la descripción, ¿vale? En el link, como siempre, y pues nada, veamos qué tal, estoy jugando con subs y con Darka aquí en Curse, lo único que no tiene micro, así que, hola pollitos, se ha quedado la coña, ¿eh? De lo de los pollos, joder, ay Dios mío, vamos a ver qué tal, mola mazo la skin esta de Rumble, tío, me hace más gracia, tío, vamos, toma nena, toma, Mira, 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 mira como bailo, mira, 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 me encanta cuando sale, mira tú, 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 toma nena, sí, nena, toma, toma nena, oh sí, oh sí, nena, es que me hace más desgracia, tío, ese comienzo, lo hace todo motivado, tío, me encanta, me hace más desgracia, tío, así que nada, uy, coño, sale ya, Nos maximizamos la Q de ahí, la E, ¿vale? Y por último la W Coño, Blitz Panam, 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 panam Muchas gracias por el follow Eso Lo único que yo con Rumble Tengo un serio problema con el tema de la ulti Se me va muchísimo, se me va muchísimo Así que yo que sé, a lo mejor eso está gracioso y todo Cuando tiren las ultis Quizá tendría que quitarle las marcas Pero es que si quito las marcas estoy tan acostumbrado ya que se me hace más raro Es que no lo quito con ningún campeón Y claro, es quitarlo una vez Y se me hace muy raro Intentamos sacar la pasiva también A ver si hacemos bastante más daño Con los básicos Riven va a estar jodiendo porque Fiora es su counter Así que a lo mejor en vez de gankear a mi como dije Gankearé, si voy a ir al red Y de ahí gankeo Vamos a avisarle Vamos a ponernos esto Joder, si que te hablan a hacérselo, tío O sea Voy para allá Perfecto, perfecto Good job Muy buena, tío Buena esa maestría 7 Oh, es maestría 7 también, Fiora Yo la verdad es que no me gusta nunca Nunca pongo lo de maestría 7 Y tal, lo de la maestría Y eso Más, con este no tengo Pero no sé, nunca lo pongo No me gusta ponerlo, la verdad Me hace un poco falta de respeto A no ser que te la estén poniendo Y te estén vacilando Entonces ya sí Si lo matas, pues Pa' joderle Pero vamos No me suele molar Vale, nos piramos a base de 1200 Muchas gracias por el follow De Dazten Un saludo, Guille Fíjate que estaba pensando en pillarme antes Pero no Más allá por el acechador Y siempre que podáis un pink, vale Un guardián de control Pero luego la gente dice No es pink, ya no es pink Bueno, yo lo llamo pink aún así Es que soy un malote, dice Uh, qué pena No tener la QA y Blitz Si no pillaba ni dale Uh, te la hizo, loco Te la hizo Uh, fuera Pa' qué te... Hostia, tiene la ulti Nada, yo tengo que hacer AFK farm, tío, ahora Un poquito porque Piu Vale, buena esa Riven Vale, Riven ya parece que Tiene a Fior ahí, jodida Así que perfecto Vamos, vamos, Vayne Vale, han gastado Geal Bien, bien, Word Lo único que tienen es esto, tío Si no nos hacemos Drake ahora, tío Eh, lo han matado ¿What? Lo han matado, tío Pero si, joder, tenía la T ganar ¿Pero qué ha hecho? O sea, le habrá lanzado una lanza Y flipas No, muere, muere Oh, oh ¡Ay, qué pena, tío! No me jodas Qué pena, tío Qué pena Joder, el puto Bodyblock, tío Qué asco, coño Qué bestia O nada, ya que estoy aquí No pasa nada, hombre Tú, Star Blue, eh Por si lo quieres Oh, te mató Oh, y te está haciendo, eh Ese Zed Pero es que, tío Pienes a ver en que ha crecido Z Pero es que está súper puseado, tío Voy a defenderte, va Que yo ganaré una torre en la minión Va, bueno Gasto Flash, eh Zed no F Uh, tengo ulti Mierda Tengo ulti Es que, tío Eh, si no se la tiraba ahora Si estaba baqueando por ahí Pero no Nada, vuelvo a por si ahora Aunque debía baquear ahora Me imagino Nah, va, baquea, baquea En parte es normal Pero bueno Así no está mal la cosa, vale Porque estoy haciendo Ahora ya Vamos al farmeo Creo que no quiero sacarme el 100% Pero bueno Pirabas, eh 1400 Así nos pillamos ya Los eco-rúmicos Tú te barramos a mí Da lo mejor, eh Ten cuidado Uy, ese bot, tío Sí, me está robando el blue Lo más seguro Oh, se están haciendo Drake Que es una opción También Estoy yendo, eh Voy a ir sacando La pasiva Lo que tendría que estar haciendo, chicos Es sacándome siempre El más del 50% Se me está yendo a la pinza Vamos, no me jodas No me jodas, tío No me jodas, tío Ay, Dios mío Está nida por ahí Va, tío Estoy yendo Nada Bueno, gasto Tú te vas a hacer Cuidado, te vas a hacer Vas a hacernos el blue En un momento Ah, toma Coño Antes de morir Lo que mete el puto Zen Ah, toma el fuego Jódete, perra Lo que mete Zen, niño Uuuu Qué pena, tío Dios mío, Dios mío Me ha hecho la vida En un momento, eh Viendo el equipo enemigo He estado pensando En pillar mi relay De primeras Pero yo creo que voy a tirar Por, sí Voy a tirar por El Leandre, tío Porque si no Voy a estar bastante jodido Pero bueno No pasa nada Dragona Un saludo a Sacha Joder, qué rápido farme ahora, eh Con la Q La hostia Es que tengo que estar por esta zona Porque es que se me nace Drake en 0, Voy a... Te defiendo a Mid, ¿vale? Buah, es que mira lo que me mete Pero que me estás contando, tío Macho La hostia La hostia que me mete, niño No, me va a intentar tirar la ulti, yo creo No, vámonos No, no, no Yo creo que es mejor sudar de él, tío Que me da miedito Me da mucho miedo Mejor que mete el niño, macho Voy a top Voy a top Vamos a ayudar arriba en un momento A ver si podemos matar Uh, bien Sube Rammus, eh Vale, aquí no he tirado guardia Me voy para allá Al menos Bien, bien Tengo la assist Oh, y no voy Lol ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, chaval? Lol Lol, lol, lol Aún no... Sí, se quedó a nada, tío Y de repente, plas Hostia, hostia La maldita escuza, tío Es lo que tiene Bueno, con esto aguanto Lo suyo ahora Pida siempre un ping Coño, la vida Un saludo para mí Voy a mied Coño Yo se he motivado Estaba pensando Pensaba en hacer flash y tal Pero es que no veo a Zed Y tampoco me... Me fío un puto pelo, tío Ten cuidado No vuelvas Porque si no... Está bien, está bien Good job Maldita Fiora, eh De repente se cura que flipas, tú Crees que tal y... Se cura a la bestia Vale, mierda sale ya Oh, Zed en bot Uf, olvídate Oh, buena Buenísima Bien, bien Ha matado a Zed, tío Bien Ya todo feliz, ¿no? Vamos a Drake Si, antes que botas Me voy a pillar, sí Ah, no, no Ha matado a Vayne, no Es que ha matado a Vayne, tío Creí que Vayne mataría a Nidale Y que se escaparía Pero veo que no Veo que no le ha salido Tengo ultima Estoy yendo A ver, tío No he esperado, tío ¿Todo lo haces? Vale, bien Eh, puse a bot Yo puse a mid Ya que estás ahí en bot Aprovecha Te doy aquí un ward Te doy aquí un ping Que me da un miedo el cabrón este Me voy a tirar la ult Ay, casi se hace la doble Qué pena, tío Sí, vamos al dragón Que además Rammus Estaba en top Bueno, habrá baqueado Puede llegar perfectamente Pero bueno Sí, nos lo hacemos en 0 Lo bueno de este Es que farmeo súper bien En el jungla, la verdad Bye Lo siento, chicos Siento el teléfono Uy Uy Ah, me he estado poniendo nervios Siento el teléfono, chicos Lo siento mucho Venga, en serio ¿No lo coge nadie ahí en el salón o qué? Pam, 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 parampam Nah, nah Vámonos Oh, mira, han pillado a Lucian Tengo la ult, eh Al menos la assist Vale, perfecto Eh, blue, tú, tú, tú ¿Dónde va, Riven? Espérate Se nos motiva Oh, hostias Voy para allá, voy para allá No 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 sé yo si es buena idea entrar Me da a mí que no No Hija de Tú no te agapas, coño No, no puedo hacer mucho ahí Voy a intentar Seguir Bien Qué puto, tío Es lo que tiene Zed No, pues puseo la línea Una full Uh, ahí lo han hecho bien Ahí lo han hecho bien No me esperaba Lucian Para nada No me esperaba Lucian Pero para nada, tío Ah, qué putada, tío No me lo esperaba Ay, Dios mío Pero bueno, no pasa nada, hombre Vale, bien Me llega para Liandry para botas Bien, bien Ahora voy a ir a por el Bueno, es que un Zonial Me vendría bastante bien Porque es que veo que C Parece un problema Además, son todo AD Así que Bueno, y este es el support La verdad es que el Zonial Me vendría bastante bien Pero es que con el Relay A Zed Le voy a joder bastante Ahora miramos A ver Voy para allá, eh Bien, bien Ya está, ya está Y te lo haces, ¿no? Perfecto Muy buena, tío Lo único es mi Ay, coño Lo active Ve al Red Cuidado Me estoy yendo Buenísima, buenísima Buenísima, tío Vamos a pulsar esto Muy buena, ese Zonial Le has jodido a la bestia, tío Muy, muy buena Vale, que se jodan Qué asco de Zed, eh, tío Hostias Le jodemos, eh Sigue, sigue Tengo el Smite aún, eh Así que Vale, ya está Muy buena, tío Tú, tú Riven, Riven Ahí está Buenísima Buenísima, luego Momentito Que han tocado el telefonillo, chicos Voy a vaciar Vale, ya estoy Vale, siento el Lapsus, chicos Es que han tocado el telefonillo y creí que no había nadie en casa Como antes no cogieron el teléfono Pero sí, veo que sí Va bien la cosa, va bien, eh No, tío No Está muerto a matar Es que el puto Zed, eh No es malo, el cabrón No es malo, eh Voy pa' allá Un saludo a Manuel Un saludo a Miguel Hostia, lo que meto, eh Coño Mira, Lucian Voy pa' allá, voy pa' allá Vamos, vamos Vamos Sin miedo Bien, perfecto Eso, eso es alta a la pared Me ha hecho más de gracia, tío Pobre Nida Ha sido una de... Mierda Voy pa' allá, eh Vamos a intentar romper Hostia, es que joder el Zed, macho Me metí la E Muere, ¿no? Eh, en serio No me lo creo No me creo Muérete, coño Vamos, no me jodas Que casi se japa encima Qué cabrón, tío Qué cabrón Eh, Drake, Drake Que no te mate Fiora, eh Que tienes que defender Hostias Buena ulti, pero Qué pena, tío Bueno, al menos nos hace más al Drake Uy, esa ahí no la ha visto nadie Esa ahí Mike tampoco Voy a baquear, eh Uy, esa ahí no la ha visto nadie Uy, vamos Uy, vamos Esa me ha molado, esa me ha molado. Vamos a pillarnos el zonias ya para joder a Zed. No, ya sé que todos son a Ds. Así que... Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo a mí. Tío, me está molando Rambe en la jungla. Es muy divertido, chicos. Os aconsejo que lo juguéis. Está bien, además de que está bastante bien. No es que está aquí el ROD OP, pero está bastante bien. Y es muy divertido, muy divertido. Te echas las risas. Con este pequeño cabrón. Sí, vamos a intentar romper esto. Está Fior ahí. Pues bueno, intentamos nosotros. ¡Oh, hostias! Vamos, ¿eh? Bueno, mira, han gastado cosas. Está bien. Vale, bien, bien. Está bien, está bien. No, está bien, chicos. Cuidado. Pero, Blitz, ¿qué haces? Pero, Blitz, loco. Cabrón. Es que no sé qué coño ha hecho, Blitz, tío. Será, puto. Maldito Blitz, tío. Ya ha muerto por su culpa, tío. No tenía que haberle ido a ayudar. Tenía que haber sudadet. Ay. Pero bueno, no pasa nada. Qué pena, tío. Buah, y ahora mueres tú también. No me jodas, tío. Bah, es que... Puto Blitz nos ha jodido a todos, tío. Nos ha hecho que la palmásemos todos, tío. Me cago en la puta. Si lo sé, es que no vuelvo, tío. Le dejo a él vendido. Me cago en la puta. Ay, Dios mío. Riven, no te la juegues tanto... Que como salga mal... ¡Oh! Menos mal que el stun es justo, si no. Se te escapaba. ¡Panam, pan, pan, panam! ¡Pan, pan, 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 pan! Voy a hacerme esto. Para tener la visión. ¡Uy, coño! Mira, un... Un Blue. Es que estoy aquí solo. Es que no sé yo si va a ser buena idea. No, el viaje me puede reventar perfectamente, Fiora. Nada, no va mal. Bueno, cuatro o nueve. Ah, bueno, yo creo que me la hacía. Bueno. Bueno, ¿ves? Sabía yo que no. ¡Coño! Trolladísima, loco. Muy buena ahí, Riven. Vamos a romper esto rápido. ¡Oh! Activen este. Bueno. No está mal. No, bueno, está bien. Hemos roto torre. Hay que romperle el inhibitor. Estoy yendo a bot, ¿vale? Aguanta todo lo que puedas. Aguanta. Vamos, campeón. ¡Aguante usted! ¡Estoy yendo! Ahí jugando con el bichito Río, ¿no? ¡Ah, qué pena, tío! ¡Oh, mira! Está aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la jodete! Estos troleillos sientan súper bien. Tienes el blue aquí, ¿vale? Yo me piro base. Voy a por el zonias, tío. Lo necesito ya. Un saludo pajarito. Y no, no son mis niños. Son mis sobrinos. No jodas tú. Hostia, no. Ni de coña, vamos. Niños, ahora vamos. Ni de coña. Voy para allá, ¿eh? Hay un puto comín, chicos. Vale, buenísima, buenísima. Tres dragones. Perfecto. Aquí tenemos uno de cada. Infernal, océano, montaña. ¡Vamos! Falta el de la nube. Que el siguiente sea el de nube. Joder. Estoy yendo, estoy yendo. Vamos, ¿eh? Dime que te lo haces perfecto. Vámonos, niño. Es que la ulti de este en zona así cerrada, tío, es que es bestial. La pones así en recto. Por todo el camino y ya está. Inibi, inibi, chicos. Vamos a ponerlo en la pasión. ¡Oh, qué pena! Pero bueno, nos hacemos el inibi. Vale, está bien. ¡Hala! Inibi fuera. Así es, Ward. No, lo hacemos en un momento, ¿eh? No sé por qué ha venido para acá, la verdad. Es que no lo hacemos en un momento. Puto hacer. Qué vacilón, ¿eh? Va a volver. No, fíjate que creí que volvería. Fíjate. ¡Ah, qué pena! Y no salió tu ulti. No, amo, no me jodas. ¡Qué pena, tío! ¡Joder, tío! ¡Qué pena! ¡Ah, qué mal la tiré, tío! Por favor. Kill me, please. Vale. Bueno, al menos lo maté. Ya está. Bueno, lo mató Blitz. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¿Veis? ¿Riven? ¿Riven? ¡Riven! ¡No sé ni escribir! ¡No! Mal momento, tío. Mal momento para tenerla. Me cago en la puta. Bueno, al menos el zonio ya está divertido. Esa figura se ha quedado. Díselo ahora. ¡Qué putos! Ah, está bien, ah, está bien. Es muy buenísima. Good job, main. Intentado romper rápido. No, no. Entonces, está bien, está bien. Buenísima esa ulti. ¡Ah! Mataron a Vayne. ¡No! ¡Cabrones! Estoy yendo, ¿vale? Lo que tarde. Va, qué pena. Vendo lag. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Estoy yendo. Estoy, ¿eh? Qué puto, ¿eh? Qué cabrón. Buena, buena. Mira, mira, mira. Ni dale. Hostias, lo que meto, ¿no? ¡Uh! Lo que meto, niño. ¡Cuño! ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, buen intento, buen intento. Ya está bien. Tú, tú, mira. Vamos a romper esto rápidamente. Bien, una menos. Yo te lo paro. Vea, al menos mata a Nida, tío. ¡For you! No, ahí no podía hacer nada, tío. No, no, no. Vayne, espérate. Venga. Ahí no podía hacer nada. Lo siento, tío. Se intentó. Se intentó. Hay que tirar todo, ¿eh? ¿Cómo muela Rumble, jungla, tío? En serio, es súper divertido el cabrón. No, es el campeón. ¡Coño! Hostia, la he cagado. Ya estaban aquí, tío. Joder, ¿cómo la he cagado, macho? ¿Cómo la he cagado? Que encima he sacado toda la... Ya ves, ¿eh? A ver, me esperaba que vinieran, pero no tan rápido, tío. Pero claro, si estaban en el mid, antes yo también, macho. ¿Qué luces? Bueno, no pasa nada, chicos. Vamos, sobras. Porque no suele sacar más tiras 7. Sí, a lo mejor la hago en un... Además, con esta skin, mola bastante. Me sale todo que digan... Uy, qué frasquito, tío. Hace un frío aquí en meditación ahora. ¡Ecojonante! Chicos, Drake, ¿eh? Me va a la cámara. Tranquila. De en cuanto reviva, si es que revivo, porque joder. Me quedan 10 segundos. Vamos a aprovechar con el dragón ya, porque van a... Va a salir su inhibe, ¿eh? Voy para allá. Reven, coño, vete para allá. ¡Oh, mira! Zed. En bot. ¡Vamos! ¡Vamos! Me hace gracia, es para hacer la misma. Ahí al final, antes de morir. Hostias. Tengo ulti, pero... Para que no te revienten más. Va, tío. Mira que lo he intentado. Ahora me revientan a mí. ¡Bien! ¡No, el Zownias! Joder, digo, antes de morir. Gusto al matar a Fiora. ¡Ay, qué mierda! Joder, pues casi mata a Rammus también, ¿eh? Nada, a full, ¿eh? ¡Vamos, Blitz! ¡Hazte a Rammus! Ve, 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 que está Blitz por aquí. Con dos conejines se llega. ¡Hombre! Mira, al menos te haces al bicho de río. ¡No! ¡Te la han hecho! ¡Cómo te la han hecho! Vale, buena vaina. Hostias, hostias, que tra... ¡Uh! Casi se la hacen, ¿eh? Toda esta está saliendo en directo, chanchal. ¡Uh! ¡Ay, qué pena, tío! Lo que le ha metido, macho. No me jodas que se japa. ¡No me jodas que se japa! Ah, no está Riven. Adiós, Nida. Fue un placer. ¡Qué vacilón! ¡Gilipollas, tío! Deja de perder tiempo, anda. Me noto la... Y encima se me queda Blitz por hacer gilipollas. ¡Hala! Fue su normal. Sí, vamos a Drake. Drake, Drake, Drake. 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 Que con esto tiramos. Vamos. Estoy yendo, ¿eh? Vamos. Vale, bien. Otro dragón. Tenemos cuatro ya. Bien, bien. Va bien la cosa. ¡Hostias! ¡Oh! ¡Qué jodid! ¡Qué asco me da, tío! Va, qué puto asco, tío. Y no hay frutita. ¡Nada! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué fail, tío! ¡Qué puto fail, tío! ¡Ay, Dios mío, este Zed! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo te la ha hecho, eh? Va, vas a jugar ya bien, tío. Que la estamos cagando, loco. Va, ahí Vayne se las hace, pero no tiene ultis ya y eso. Ahí, ahí. Buena. Muy buena. Good job. Intenta romper el inhibi si puedes. Bueno, pues a la línea. Pam, pam, pam. Bueno, chicos. No, balón yo no lo veo. Haceros ahí y inhibi. Luego ya, si eso, pensé y balón. Bien, bien, inhibi. Perfecto, perfecto. Eso no da una ventaja de que flipaste. No sé, yo creo que voy a vender... No sé. Yo creo que voy a vender... Solo yo tengo un tanque. A lo mejor me vendo el bastón de vacío y me pillo, Ángel. Pero es que tampoco quiero... No sé si es buena idea, eh, chicos. Yo no lo veo, eh. Ahora sí, coño. Fokur, Zed. Buenísima ya está, GG. GG, chicos. Buenísima ya está, GG. Bueno, pues GG. Muy buena partida, la verdad. Muy, muy buena partida. Ahí está. Pues nada, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme la caja y comentarios. ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente.